El 2 de marzo es el sorteo final del bingo, del bingo que realizamos en el club hace ya varios años y bueno, lo vamos a hacer en esta oportunidad en forma virtual, no presencial. Bien, vamos a ir repasando quiénes estuvieron con la venta de este bingo, el valor... Bueno, está bien, 12.600 el valor del bingo y por las dudas aviso que hay algunos todavía que están a la venta por si alguien está interesado en adquirirlo. Este bingo fue vendido por las distintas subcomisiones del club, lo cual fue de ayuda importante para ir manteniendo las distintas actividades de cada uno de ellos y como te decía, quedan algunos para vender todavía y son 10 premios en órdenes de compra. ¿Recordás los valores de esas órdenes? Sí, el premio mayor digamos es de 2 millones, después tenemos el segundo que es una orden de compra de 700.000, el tercero de 300.000, el cuarto y el quinto de 150.000, el sexto y el séptimo de 120.000, octavo, noveno y décimo de 90.000. Así que son premios interesantes, así que les deseamos de ya todos muchísima suerte, muchas gracias por haber colaborado como siempre con nuestra institución. Esto ayuda bastante, ¿no? Se distribuye después entre todos los vendedores, las subcomisiones que vendieron. Claro, cada subcomisión tiene la ganancia de la cantidad de bingos que vendió, así sería. Bien, nos decías que es de manera virtual, así que a través de los medios seguramente vamos a conocer los ganadores. Sí, seguramente, sí, sí. Y bueno, por las redes sociales, así que ya les vamos a estar informando porque es medio. La gente lo puede seguir a ellos. Exactamente, sí, sí. Bien, últimos entonces para comprar, ponerse en contacto con la gente. Sí, lo pueden adquirir en la secretaría del club y si no con cualquier miembro de la directiva que ya todos nos conocen, así que más o menos saben cómo pueden ubicarnos.